Con la puesta en marcha de la Unidad de Atención Médica de Alta Especialidad, la Universidad Nacional Autónoma de México se ubica a la vanguardia de la atención, investigación y docencia en medicina en el país. Integrada por las clínicas de trastornos del sueño, de atención preventiva del viajero y de oncodermatología, esta unidad ofrece servicios de atención médica al público en general. Los médicos responsables de las clínicas explicaron que se trata de un proyecto donde los pacientes son atendidos con equipo de vanguardia, personal especializado y gran calidad humana. ¿Por qué es necesario tener clínicas de sueño? Porque cualquiera de las enfermedades del dormir nos va a deteriorar los procesos de atención, de memoria, de concentración, el estado de ánimo. Garantizamos en la clínica del viajero de la UNAM, tanto la que está con sede en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, como esta nueva sede en la ciudad universitaria, el abasto de múltiples productos biológicos, vacunas importantísimas para los viajeros internacionales y que pueden ser sujetas a trámites migratorios obligatorios que requieren los países para evitar enfermedades dentro de su país. Esta clínica nace o surge como un intento de respuesta a un problema de salud pública que está poco atendido y no solo en México, sino a nivel mundial. Los equipos que tenemos, como el microscopio de reflectancia confocal, que es el único que existe en este país de momento, en los estudios, el grupo más grande que tiene experiencia en esto, que es el grupo de Módena, demuestra que al utilizar este tipo de intervenciones y poder hacer un diagnóstico oportuno, evitan la extirpación de cerca de 4.300 biopsias innecesarias. ¿De acuerdo? Esto evidentemente significa un ahorro sustancial en este país por el simple hecho de hacer una intervención adecuada, un diagnóstico preciso. La Unidad de Atención Médica de Alta Especialidad, dependiente de la División de Investigación de la Facultad de Medicina, se ubica en Ciudad Universitaria, brinda consultas de lunes a sábado y se puede sacar cita vía telefónica. Con información de Susana Cerezo e imágenes de José Luis Leone, Notimex.